Los hemos convocado en vista a todas las actividades que tenemos previstas desde la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT, las organizaciones sociales, en el camino de la unidad que venimos construyendo, en el camino de pararle la mano al ajuste, a los tarifazos, a los despidos, donde entendemos que la clase trabajadora debe estar unida, golpeando con un solo puño a estas políticas que están deteriorando a las familias de los trabajadores de la Argentina, no tan solo de la Rioja, que a diario vemos cómo surgen nuevos despedidos. Las organizaciones de la Rioja, las organizaciones del campo popular, estamos acá invitándolos a todo el pueblo riojano a participar de estas convocatorias, de estas actividades, y por ello estamos hoy acompañados por los compañeros de la CGT, la compañera Claudia Alegri del SADOP, el compañero de Legislativo, el compañero Carlos del Diorno, el compañero de SIDI UNLAR, también perteneciente a la CTA Autónoma Franklin Reynoso, el compañero Javier Luna, de las organizaciones sociales, territoriales, bueno, acaba de llegar el compañero adjunto de la CTA de los trabajadores, el doctor Yolando Agüero, de APROSLAR. Nosotros entendemos que hay que fortalecer el camino de la unidad, estamos llamando a esa unidad, estamos convocando a esa unidad, a todos los trabajadores organizados dentro de los sindicatos o aquellos que no lo estén. Hoy a las 18 horas comienza en la Plaza 25 de Mayo una actividad que tiene repercusión nacional porque está decidida desde las centrales de trabajadores nacionales, que es el ruidazo contra el ajuste, contra los despidos, contra los tarifazos. A las 20 horas nosotros en Plaza 25 de Mayo de La Rioja estamos concentrando en una radio abierta y movilización. Y mañana jueves una marcha de velas a las 19 horas y luego vamos a concluir el día viernes en el séptimo plenario del Frente Gremial Provincial con todas estas organizaciones participantes. Así que, bueno, quedan ellos a su disposición. ¿Quiénes son estas organizaciones participantes? Como yo les decía anteriormente, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT Cociente Federal, las organizaciones territoriales, Martín Fiello, Movimiento Evita, Bayos de Piedes, Camisado. Bueno, tenemos a las compañeras del SADO, al compañero de Legislativo, al compañero del Yorno. Carlos del Yorno, buen día.